De otros géneros, no sé si decirte, pero del género sí está, hay una colaboración con Ángel Pesada, con todos los artistas de la empresa que han colaboración para este disco, y es que las otras colaboraciones, la neta, sí, es que es parte de la sorpresa del disco, es como base conceptual, no quiero arruinarlo. Oye, vamos, hablando de colaboraciones, ¿qué pasó con esa colaboración con Canely Duvice? ¿Se vio o no se vio? Pues quién sabe, los caballeros siempre tomo memoria. ¿Se dará a conocer o no se dará a conocer? Pues, lo que sé, también era el futuro, era una canción. ¿Qué era la indicación de la corona? ¿Qué era la indicación de la corona? Pues cuando la corona, no sé, tengo mucho que no lo veo, ni sabía. ¿Sí? Ya dijo el mérito, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la canción que es más importante? A ver, ¿y va la otra cosa? Híjole Es que tengo varias Como tal son casi Prácticamente autobiográficas Hay que Hice la pregunta Más bien yo creo que el disco Más emblemático para mi Es El viejo marihuana Y el disco de Síncopa Más que De alguna sola canción Hablaría de esos dos discos